Baúl Estando preso en la cárcel Estando preso en la cárcel No me viniste a ver No me viniste a ver Porque no matas y te vas Yo solo soy tu enamorado Yo solo soy tu enamorado Tú siempre te portas mal Tú siempre te portas mal Porque no matas y te vas No matas y te vas